saludos pero ya ya quede carla saludos a tu hijo walter saludos para mis hijas nos encantan saludos a todos los que nos están escribiendo olis hola no sé si te acuerdas de las veces seguidas en su cumple la primera fue de mujer maravilla ya me acordé si en donde fue la fiesta de ingrid en los brincolines en rangel frías y ahí a ver y la otra fue a ya no pude ver más y con estrellita y la otra fueron son ustedes el tema de unicornio no me acuerdo si fue ahí mismo en esa sí sí me acuerdo a ver si fue esa yo quiero probar los que quito pero soy de ecuador y jones si llegaran mandaba creo que ya quedó ahí no sé si se ve pero bueno la liga no porque los y que de un gallo me van a decir cosas es que es la extensión donde ya me tengo que ir a retocar ahora son las tres y media y las arboledas si hacemos si va se ha calado déjame maquillo a compartir la traducción así regi regi digo cambia regi vente regi porque la cámara porque hizo popis ven oye se está como cayendo la lucecita no viste porque se quiere ir se quiere ir la luz está lloviendo no está haciendo aire se quiere ir la luz y eso que es está muy fuerte el aire va a llover y eso que es tan subterráneo los de estos mira allá ah si miren ahí hay una palmita ¿dónde está? ¿aquí? ¿aquí? y aquí hay otra palma no hombre ya se me fueron los ya se me fueron los seguidores que me fuiste mis p... ¿dónde están? ¿bajaste mi maleta? ¿mi mochilita? sí oiga no sé cuánto llevo de de tiempo pero ya los aburrí ¿verdad? no hombre ya no te estés embarrando eso no más más pues si ni hueles boom 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 no te voy a mentir pide lo que sea ay se quiere ir a ir a ir a iró no se quiere ir a ir ve sale salve se ha vuelto muy se se fue el internet oigan tuve que poner mis datos se me hace que ya la voy a tener que cortar au oye y el gel Te hago medio choco completo No sé, como tú quieras Oigan, hoy Seilin Uy, el aire Hoy Seilin, yo ya no supe Seilin, quien Que eras de la calificación más alta en español O Si llegó alguien a quitarte el puesto No No Y Yo le ayudé con una Y que creen La mamá lo sacó mal Si lo hubiera dejado ella, lo hubiera sacado bien Porque mi mamá me dijo No, esa no, y era Yo le dije, es esa, mi mamá, no Así que digan que Liz No sabe deletrar petróleo No sé deletrar petróleo Boom, boom, boom No te voy a mentir Oye, ¿cuál es tu TikTok? Bueno, es que Seilin tiene mil TikToks Pero ya Ya nada más le dejé uno Mientras le recupero las otras cuentas ¿Cuál es? Seilin 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 no tiene el número ¿Une? No tiene el número, ¿verdad? No Nomás el de Seilin 11, sí Sí, pero ese no lo estás usando ahorita No Como que no trae No tienes tantos en el Seilin Porque se sabe todos los TikToks Todos Mande 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 ¿Listo? ¿Listo? Listo Y se va a poner más desodorante Oye Me pones un moño azul ¿Listo? Ya Ahora está para allá Vámonos Oigan, vean las uñas que traigo Hombre Este, se me hace aquí Ya voy a cortar la transmisión, chicos Porque ya me voy a tener que ir Me voy a tener que maquillar en el camino Este Pues gracias por quedarse Gracias por sus 505 estrellas Y por colaborar con estas estrellas Que mucha gente casi no conoce ¿Dónde hacemos? Y mañana hago Mañana ¿Eh? Mañana ¿Empecemos antes de irnos? Bueno Mañana hago otra Si no en estos días Ya que vamos a estar desempleados Hombre, vamos a tener más tiempo Sí, ya vamos a tener más tiempo Este, ya no voy a hacer las cosas Este, a prisa Y ahora sí voy a empezar a A necesitar de su ayuda De que quieren ver Que les gustaría Por decir, si hago una transmisión Que, de que Bueno, yo quiero Que Liz se maquille Entonces, me maquillo Ahí se ve bien Este Si quieren Oye el aire De que Bueno, yo quiero que hagas un peinadito A las niñas O yo quiero que hagas una receta O yo quiero Voy a necesitar de mucha ayuda Este, y bueno Pues Yo creo que Ahorita que les pregunté Que cómo les gustaba más mi cabello Vi un poquito más de Que les gusta así Pero Bueno, vamos a ver qué pasa Voy a hacer como que una encuesta Para ver qué gana Y pues ya Gracias, chicos ¿Cómo se pone tu niña en TikTok? Está Seilin Seilin, ¿verdad? Sí Se sabe Todas las canciones Todas Este Y pues Quiere un Quiero todo un día de ti Se van a asustar La verdad La mayor parte del tiempo Estoy gritando De mal humor Y corriendo Y En calzones Dile cómo se limpian los dientes Ah, rey Se está lavando los dientes Sí la ve Nada más que Apenas que hagan los comentarios Por un lado Y ya Este Algo les iba a preguntar Pero no me acuerdo Pero en la siguiente transmisión Me acuerdo Y les digo Ok Saludos a Roberto Y Aitana Saludos para toda la familia Y que estoy muy hermosa Muchas gracias Gloria Bye Liz Te amo Bye Bye Kiro Pues ni modo Mascarín Manda saludos Es que es niñarín Pero ahorita ya no sabemos Si voy a regresar Dile Diles adiós Bye Bye Cuídense mucho Bye Bye